Los 73 millones de anticipos ordinarios son importantes porque facilitan liquidez periodificada, aunque para el Ayuntamiento de Dos Hermanas no es una cosa trascendental, en el sentido de que tenemos bastante solvencia y liquidez sin necesidad de esos anticipos. Los anticipos del OPAEF representan un adelanto de la recaudación, si es verdad que facilitan la gestión y una mejor planificación de la tesorería. En el caso del Ayuntamiento de Dos Hermanas, los 5,6 millones de euros de anticipos con cargo al FEAR que hemos pedido en el último mandato se han destinado en su totalidad a amortizar préstamos a largo plazo que teníamos con entidades financieras. El fondo FEAR ha supuesto un ahorro de 200.000 euros en concepto de intereses y ha permitido que el Ayuntamiento cancele la deuda con entidades financieras. A pesar de que la Diputación algunas veces se tiene que financiar con préstamos para poder otorgar a los ayuntamientos estos anticipos, a nosotros no nos cobra intereses ningunos, con lo cual es fantástico. La tesorería del Ayuntamiento actualmente tiene mucha liquidez, pero sí es cierto que en otros momentos habría podido llegar a tener, a sufrir tensiones de liquidez. El Ayuntamiento de Dos Hermanas siempre ha contado con recursos y medios para gestionar directamente sus tributos. No obstante, nosotros desde la constitución del organismo de la Diputación Provincial hemos confiado en él, y no solo por su buena gestión, sino además por solidaridad con los municipios más pequeños, que creemos que necesitan más el apoyo de este organismo que nosotros, pero que sin las sinergias que se producen con municipios de nuestro tamaño, con municipios más grandes, sería inviable o su viabilidad sería mucho más costosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.